Pues la verdad es que muy bien, la verdad que el recibimiento por parte de los compañeros y todo, pues la verdad que muy bien. Y como dices, pues en estos primeros entrenamientos tienes que hacerte al grupo y poco a poco penetrarte con todos. Bueno, el objetivo, podríamos decir que siempre hay que mirar por lo colectivo. El objetivo, pues hay que buscar que el delche acabe lo más arriba posible. Y en ese sentido mi objetivo es poder aportar lo máximo posible al equipo. La verdad que estamos aquí en un enclave muy bonito y la verdad que la temperatura es ideal para trabajar. Sí, la verdad que allí en aquella zona, pues sí que el calor es agobiante y te dificulta más el trabajo. No sorpresa ninguna. Yo ya sabía que venía a un club importante como es el elche y nada, pues como dices, el entrenador, pues sí, es especial. Pero bueno, ya sabemos cómo es y que nos va a exigir al máximo y eso es bueno. Bueno, yo creo que bien. Yo creo que, bueno, el trabajo, pues está claro que nos va a exigir el máximo trabajo. Pero bueno, yo creo que a él también le gustan los jugadores técnicos y el talento, como tú dices. Sí, competencia va a haber y competencia va a haber durante toda la temporada. Pero claro, yo voy a trabajar al máximo para llegar al primer partido con las mayores posibilidades. Bueno, pues sí, yo esperaré responder de lo mejor que pueda. Gracias. Gracias.